Che, José, ¿el verde está más cerca de Pesati y por eso tiene ese pulóver? No, porque es el color esperanza. Y es lo que nunca perdemos la esperanza por este color. ¿Como el de Juntos somos Río Negro? No, no, nosotros somos, cambiemos juntos. Vale la aclaración. Igual los colores de Juntos, fíjate que tiene varios colores, el verde también está incluido.